¿Qué tal queridos amigos de Start México? Yo soy Jorge García y el día de hoy, como comentábamos en otro segmento, nos encontramos en México Alimentaria 2016 y para eso estamos aquí con Pamela Madrigal, que nos viene a contar un poquito de su producto. ¿Qué tal Pamela? Bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo estás? Bueno, Cafesca es una fábrica de café soluble, leofilizado. Somos la única fábrica de café leofilizado que hay en México. Es una empresa relativamente nueva, llevamos cinco años, pero la realidad es que ha evolucionado muy bien las ventas. Normalmente son ventas de exportación, pero estamos también muy preocupados por el desarrollo del mercado mexicano. Normalmente hacemos marcas propias, pero también estamos impulsando proyectos obviamente en el mercado mexicano, como este producto que es Amor Café, que es un café leofilizado orgánico de una cooperativa de Chiapas. ¡Wow! ¡Qué padre! Y bueno, ¿qué parámetros tienen ustedes para escoger, por ejemplo, los productos que van a incorporar? Mira, como te comenté, nosotros hacemos marcas propias, nosotros hacemos productos a la medida de nuestros clientes. Entonces, en realidad el parámetro es lo que el cliente requiera. O sea, si el cliente me dice que quiere un café mexicano, con mezcla, Guatemala, etc., lo hacemos. O sea, los parámetros dependen definitivamente del cliente y entonces podemos hacer cualquier tipo de producto. Perfecto. Oye, y bueno, ¿hay un mínimo, un estándar de tamaño de aquellas personas que se quieran acercar con ustedes para recibir esos servicios? Sí tenemos mínimos. Obviamente somos una fábrica y como tal no vendemos al minoreo, a excepción de este producto, ¿no? Que se comercializa en los principales supermercados, pero también somos muy flexibles porque entendemos el tema del desarrollo en las marcas, etc. Y creo que para el tema de México no hay tanto problema con los mínimos, entonces, pues sí, sí podemos ser muy flexibles con eso. Perfecto. Oye, pues algún consejo o algo que tú necesitas pedirle a nuestros amigos de la audiencia. Bueno, los invito a que consuman café heliofilizado. Es un café instantáneo, pero obviamente con una calidad muy superior a lo que maneja normalmente el café soluble. Los invito a que prueben el producto Amor Café y que no piensen como todo el mundo que el café soluble es malo, ¿no? Ya hay productos en México que tienen una excelente calidad y que pueden cubrir obviamente todos los gustos. Perfecto. Amigos, pues ya lo escucharon. Tienen que conocer este producto y muchos más de los que produce Pamela. Así que quédense con nosotros porque estamos aquí en México Alimentaria 2016 para todos ustedes. Continuamos. Estás en Start México. Muchas gracias, Pamela. Yo sigo aquí transmitiendo desde la Alimentaria MX y en esta ocasión estamos con un emprendedor que es muy tradicional, pero que lo ha llevado al siguiente nivel. Estamos con Quesos Brito, con el señor... Bernardino Brito, para servirles. Con el señor Bernardino que nos está platicando cómo es que este queso empieza a tener esta tradición gourmet que lo lleva de un queso de cabra simple a todo esto que ustedes están viendo aquí, que son quesos de muy alta calidad. Platíquenos un poquito de dónde viene todo este proyecto. Bueno, primero que nada lo importante de un oficio es que tengamos la riqueza del origen. El abuelo y la familia de mis abuelos han sido pastores y fueron pastores desde las Islas Canarias, que por cierto las Islas Canarias son muy reconocidas en el mundo porque son muy aficionados a las cabras. Y nosotros seguimos de generación en generación ahora en Puebla, de donde llegó el abuelo y donde mi padre fue el lechero del pueblo hasta sus 85 años y mis hijos que tienen 16 y 21 años ya son ganaderos, ya tienen sus propias cabras, tienen su taller en acero inoxidable, transforman toda la leche del campo. Pero lo más importante de esto es que la raza de las cabras no son razas de explotaciones, por decir, de mucha leche, no son de mucha leche. Para que tengamos el primer éxito como productores de queso es que tengamos cabras que salgan al campo, dan poca leche y es todo un triunfo lograr que logremos el primer objetivo que es la calidad de la leche. En segunda, pues hemos hecho queso por generaciones y también en la zona que yo vengo, pues hacen quesos. Cuando los quesos se logran de una muy buena leche, tú puedes hacer con ella más adelante lo que tú quieras. ¿A qué voy? Cuando la leche cumple con ser orgánica, en un tanto por ciento, por así decirlo, y de ahí en adelante tú puedes saber que son quesos artesanales, quesos orgánicos y por qué no decirlos, quesos gourmet, porque aplican en todas las áreas. Además, el cultivo de las cabras es una tradición que favorece al desarrollo del ecosistema económico de la región, o sea, no nada más es el tema de los quesos, el cuidado que se le da a las cabras. También es una forma de desarrollo económico que permite a las personas tener un mejor ingreso, una mejor calidad de vida y además cuando se hace con el nivel de especialización de queso azurito, pues puede llegar hasta productos gourmet. Por supuesto, bueno, vamos a hablar del primer impacto. El primer impacto es que la cabra es muy generosa. La cabra es un socorro desde los tiempos de las haciendas o desde que no había cabras en México. Han sido una gran ayuda porque con una cabra, con dos, ya puedes obtener tu litro de leche para darle de comer a tus hijos o poder tener un queso en la mesa, que eso es parte de la cultura que debemos de tener los mexicanos y las personas que vivimos en el medio rural. De ahí, bueno, pues entendemos que el segundo impacto es que la cabra nos deja el abono. El abono de la cabra está considerado como uno de los mejores abonos de los animales comunes que tenemos en las regiones. Cuando tú le pones abono de cabra a una parcela de hortalizas, sale una delicia de potencia en los productos. Es lo mismo que estamos haciendo. Con la misma cabra volvemos a fertilizar los pastos y los pastos levantan los mejores, más tiernos pastos. Por eso tenemos un éxito. De ahí, entendemos que económicamente una persona que arrea 30, 40 cabras no se va a morir de hambre porque la cabra es muy socorrida, muy socorrida. Ella va, busca, levanta, cría, tenemos carne, tenemos leche, tenemos queso. Sin duda un emprendimiento completo que está en armonía con el ecosistema, que le permite desarrollarse a las familias de manera económica y pues les deseamos muchísimo éxito con todos estos quesos. ¿Alguno que nos quiera platicar? Pues mire, tenemos una gran variedad de quesos aquí. Lo importante de esto, como usted decía, que los quesos van al área gourmet. Claro que sí, porque ya no hay quien produzca. Ya no hay quien produzca, señores, en el medio rural. Estamos haciendo un esfuerzo los campesinos y los cabreros por tener y vivir para poder tener un buen producto que lo puedan consumir. Ustedes, que están lejos del medio rural. De ahí que nace también ustedes que conocen y que se aprecian de ser gourmet, pues de saborear algo que es rico y que lleva a su organismo y por qué no decirlo, hasta el alma. Entonces, sin duda, en la industria de la cabra hay mucho potencial para que los emprendedores puedan crecer y puedan desarrollarse aún en las áreas rurales. No es necesario tener toda la visión y todo el estudio, es necesario tener la disciplina y acercarse con especialistas como ustedes. Pues sí, claro que tenemos que aprender de todos, de todos los que tienen sus cabras y que entendamos que tienen carne, tienen leche, tienen piel, tienen abono y tienen de qué echar mano siempre. Quesos Brito va a la vanguardia, a los mejores eventos del queso y del vino a nivel nacional. Estamos desde Tijuana. Bueno, siendo poblanos, vamos a los eventos agroalimentarios. Somos movimientos low food también internacional. Todo lo que tenga que ver con el buen manejo de la ganadería, no meter químicos en los alimentos, eso es una garantía. Pues muchísimas gracias, qué bueno que nos dio su tiempo para platicarnos de todo esto y demostrar que los emprendedores pueden crecer desde cualquier lugar, sin importar que sea rural, ciudad, urbano, siempre hay oportunidades para que ustedes puedan crecer. Amigos, muchísimas gracias que nos hayan acompañado en este su programa de emprendedores que transmitimos desde Expo Alimentaria 2016. Esperamos que haya sido de su agrado y que todos los productores que presentamos los hayan inspirado o a emprender o a colaborar con ellos e invertir y consumir sus productos. Ya lo saben, estén al pendiente y nos vemos en nuestra siguiente emisión. ¡Gracias!